Ella en mi lado siempre está, para amparar mi soledad Canto a mí, con ella, yo vivo también Es la rosa que desliza Suavecita En mi vida no a veces triste La muerte no existe Y ella está aquí Cuando eres quien venga 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 Ella ataca en mi garganta Mi pena, mi piedra Cuando eres quien venga Cuando eres quien venga Cuando eres quien venga Ella ataca en mi garganta Ella ataca en mi garganta Ella ataca en mi garganta Cuando eres quien venga Cuando eres quien venga Cuando eres quien venga ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío!